¿Qué tal? Mi nombre es Carolina, soy de Quilmes, tengo 21 años. Trabajo en Maxi Descuentes, un lugar muy conocido en Quilmes, es tipo perfumería. Está bueno el lugar, me gustan mis compañeras, tenemos muy buena relación. Bueno, nada, después vivo con mi mamá, vivo con mi hermana y mi sobrina. Me gusta mucho la fotografía, me gusta que me, no sé, posar, actuar, me gusta mucho todo. Nunca me dediqué bien a eso, profundamente, pero siempre me gustó mucho eso. Me gustaría ser la chica M porque en realidad siempre me gustó todo el tema del medio y todo eso, de salir en la tele o que me fotografíen, que me miren, de posar, de pilar y todo eso. Lo que más me la dan son los ojos y la sonrisa. Mi tipo de chico ideal sería de seguro, que sea bueno, comprensivo, que me apoye siempre en todo, más que nada eso. Mi referente del medio, mi Macedo, me encanta, la adoro. Me encanta su personaje siempre, me encantaría llegar a lo que es ella o cómo es ella. Me gusta mucho el personaje que tiene, me sentiría como preparada como para realizar un personaje como ella, con la persona que tiene. Señoras y señores, está todo listo para recibir entonces, con 21 añitos de Quilmes, a Carolina Pichu. Bienvenida, Carolina. Participante número uno, Carolina. Vamos, Carolina. Vamos. Ay, Dios mío, siempre faltaba... Sí, sí, espere, espere, espere. Así no, ¿eh? Esperá, esperá que ve... Y está justo Graciela, tuvo un problema, pobrecita. ¿Está bien, Graciela? A hoy le falló Chamberlain, está mal. Vamos de nuevo, está lista, señorita. 21 años de Quilmes, aquí está Carolina Pichu con nosotros, bienvenida. La primera en abril a esta chica AM del verano, 1,67, 95, 63 y 87, sus medidas. Es cajera en una perfumería. 21 años, Carolina. Venga, Caro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Está nerviosa? Sí. ¿Qué paso les estaba sacando el pareo? Sí, les hicimos sacando el pareo en el último momento. Bien, es lo que queríamos, muchachos. ¿Lo querían con pareo o sin pareo? Sin pareo. Sin pareo, gracias. Perfecto. Ahora, dar una última vueltita. ¿Tiene novio? No, no. No. ¿Está a la búsqueda o nada? Puede ser, algo así. ¿Y usted cree que puede ser la chica AM? Obvio, tengo todas las posibilidades. Obvio, tengo todas las posibilidades. Segunda pasada, gracias Carolina. El jurado presta atención. El público hace palmas. La música suena vivo directo por Telefe. Julieta presta atención. Toma nota Ramá Ferreira. Benito Fernández está ya... El público hace palmas. ¡Muchachos! 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 CC por Antarctica Films Argentina